2 y 14 de este mediodía, buen día Nación para todos. Nacho Damonte, ¿dónde estás vos ahora? Buen día Luis, ¿cómo te va? Estamos dentro de la Casa Rosada, en la oficina del negociero presidencial. Manuel Adorni, ya lo tengo aquí a mi lado. Muy amablemente nos recibe aquí en su despacho. Le hago la primera pregunta y te lo paso. Luis, Manuel, gracias por recibirnos. Bueno, acerca de lo que comentaste recién en la conferencia de prensa, y tiene que ver por supuesto con el tema del día, la semana, y seguramente varios días más, y tiene que ver con los gobernadores. No sé si escuchaste ayer lo que dijo Nacho Torres, en un momento que se refirió a que alguien dentro del círculo íntimo del presidente mencionó que Chubut es apenas un barrio porteño, que no registra tan importancia. Por supuesto lo niegan desde presidencia. No sé qué te refiere que hablen así de lo que se está diciendo dentro de las oficinas del presidente. No, bueno, primero no me consta. Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos allí en el piso, mis ex compañeros seguramente, muchos de ellos. No, a ver, eso no es la posición del gobierno, no sé dónde surgió eso, lo cierto es que nosotros respetamos absolutamente a todos, por supuesto que no coincidimos en nada de lo que ha ocurrido con lo que ustedes denominaron el conflicto con Chubut o con Ignacio Torres, pero jamás nos referiríamos así, no sólo a Chubut, digamos, a ninguna provincia. Está claro, de hecho fue negado. Bueno, te escucha Luis Novares, su equipo. Manuel, gracias otra vez y formalmente buen día. Sigo con los gobernadores, pero te voy a hacer escuchar a Axel Kicillof que hace un ratito en Radio con Voz decía esto. No puede ser indiferente a cómo está la salud en las provincias, por más que tenga una teoría económica en la cabeza, por más que tenga algo que... ideas que, bueno, que en el mundo son muy marginales, que calletan en desuso hace más de un siglo, un siglo y pico, por más que todo eso sea así, parece a veces intentar forzar a las provincias a rinconar, como en el caso de Chubut, si te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones. Y bueno, pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección, pero ese es un camino a la distribución nacional. Sí, yo también puedo cerrar los accesos, también puedo los puertos. Si uno se pone a fantasear es pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades incluso, aduanas interiores. Sí, hay muchísimas alternativas. ¿Qué reacción o qué comentario merece, Manuel, lo que acaba de decir Kicillof? No, bueno, hice alguna referencia incluso en la conferencia sobre otros dichos del gobernador Kicillof. Kicillof me parece que dice absolutamente cualquier cosa. Y en tal caso el que pone la disolución nacional sobre la mesa es el propio gobernador. Y en tal caso, si las ideas fracasan o no fracasan, sería bueno que se llame a la reflexión a ver qué país dejaron el 10 de diciembre, que se llame a la reflexión de cómo está la provincia de Buenos Aires, solo con un tema, con el tema seguridad, a ver si efectivamente el modelo que él promueve o que él ha promovido durante tantos años ha funcionado o no. Incluso en lo económico, digo, la foto de la mitad de la Argentina pobre, la foto del 30% de inflación mensual en diciembre, la foto de una Argentina alejada del mundo, la foto de 5 millones de argentinos indigentes y de esos 5 millones de argentinos indigentes, 1.300.000 argentinos son niños, son menores de 14 años. Digo, bueno, si para él ese es el modelo de éxito y el modelo que hay que seguir, no estamos de acuerdo y consideramos que hay un camino mucho mejor, con mucha más libertad y con mucha más prosperidad, que evidentemente el gobernador Kicillof no lo termina de comprender. Después de la escalada que hubo de parte de Chubut con esta amenaza que bordea el Código Penal de Ignacio Torres de sentarse sobre los yacimientos de petróleo y de gas, después de la contestación del presidente, que fue muy duro, por cierto, aquí con Horacio Cavac. ¿Hay alguna posibilidad? ¿El gobierno evalúa la posibilidad de bajar los deciberes y reunirse mano a mano con el gobierno de Chubut? A ver, primero, el gobierno, y te agradezco la pregunta, Luis, el gobierno está abierto al diálogo con absolutamente todos los actores de la política y eso incluye a todos los gobernadores y por supuesto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, dicho esto, la verdad es que un gobernador amenace con interferir en la propiedad privada, amenazando a los 47 millones de argentinos de dejarlos, cosa que en la práctica es imposible, pero no importa, digamos, ha amenazado con dejar a los 47 millones de argentinos sin petróleo y sin gas. Bueno, no nos parece un tema menor o un tema que uno no debería reaccionar, cuando además la Nación no está incumpliendo, no solo con Chubut, no está incumpliendo con ninguna provincia ninguna ley. Y en tal caso lo que no se le transfiere o lo que se le ha descontado de la coparticipación es simplemente lo que la ley le permitía a la Nación hacer y lo que correspondía contractualmente. No entiendo por qué hay tanto revuelo con un tema que efectivamente encuadra dentro de los contratos y dentro de lo pactado. Acá me parece que Argentina se desacostumbró, o parte de la Argentina se desacostumbró a cumplir con los contratos y a honrar las deudas. Pero bueno, cada gobernador sabe qué hacer con sus provincias y sabe qué hacer con las arcas provinciales. Nosotros siempre apelamos a que haya orden fiscal, creemos que es fundamental y creemos que es la única manera de sacar a la Argentina adelante y determinar por supuesto con la inflación. Aparte, fíjate lo de la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene una estructura ministerial que por ejemplo es el doble de lo que es la del gobierno nacional. Bueno, apelamos a que cada gobernador pueda ajustar los gastos porque detrás de las grandes estructuras y de los despilfarros que hay en muchas provincias está el dinero de la gente. Realmente, cada peso que gasta cada uno de los gobernadores es un peso que viene del esfuerzo de cada uno de los argentinos que directa o indirectamente pagan sus impuestos cada vez que, en cada minuto de sus vidas. Entonces, me parece que eso hay que respetarlo. Antes de pedirle a Pancho, Oliveira y a Silvia Devana que quieran hacerte una consulta, ¿hay algún tipo de autocrítica del gobierno nacional por la forma respecto de eso? Un chico que no tiene dificultad de comprensión, degenerado fiscal, ¿hay algún tipo de autocrítica respecto al lenguaje con el que el Ejecutivo se ha referido el gobernador? No, a ver, son expresiones del presidente que marcan la diferencia que hay. Sí, me parece que degenerado fiscal no es una, la verdad que no me parece ningún exabrupto cuando uno entiende por degenerado fiscal una persona que no atiende su equilibrio fiscal y que no atiende sus cuentas públicas como debería, no más que eso. Y el resto de lo que mencionaste, la verdad es que simplemente nos parece una reacción de un presidente que lo único que quiere es el bienestar de los argentinos y que lo amenazaron con cortar la energía de los argentinos. Digamos que no es un tema menor y me parece que tenemos que, muchas veces me preguntan por alguna reacción de más o de menos por parte del presidente, me parece que tenemos que intentar ver un poco más en profundidad lo que ocurre en la Argentina con un gran despilfarro y con un resultado, porque lo interesante de esto Luis, perdoname que te interrumpa, lo interesante es que el despilfarro ha llevado a la Argentina a una decadencia jamás vista en la historia argentina. Así que me parece que no es un tema menor lo que pasa con las cuentas públicas provinciales. ¿Cómo evaluó la posibilidad el gobierno de que la bicameral rechace el DNU? Hoy algunos senadores peronistas, entre ellos Marcelo Lewandowski, dijeron tenemos número y vamos a rechazar el DNU. En ese caso habría caído la ley ómnibus y habría caído el DNU. ¿Qué evalúa hacer el gobierno? Bueno, a ver, nosotros somos respetuosos, lo dije siempre, yo lo repito innumerables cantidad de veces en mi conferencia, somos respetuosos del proceso legislativo. No vemos razón para que el DNU se rechace, porque el DNU es simplemente, es un sinfín de cuestiones que hacen a la libertad de los argentinos. Si es por una cuestión de estar en contra del gobierno nacional y de desearle lo peor al gobierno nacional, lamento desilusionarlos, pero le están haciendo daño a los argentinos. ¿Cómo van a explicar que quienes hoy consiguen mejores condiciones para alquilar, vuelvan a foja cero y vuelvan a no tener oferta de los alquileres? Y así te puedo enumerar otros temas. Digo, bueno, tendrán que explicar cuáles son las razones que como legisladores los llevan a rechazar un DNU que te repito, que es de los argentinos, no es del gobierno, es un DNU que le da un montón de beneficios a los argentinos. Bueno, tendrán que explicarlo y nos parece muy bien que dentro del ámbito legislativo tengan la posibilidad de rechazarlo, pero por supuesto que vamos a... Me parece que la gente, los argentinos van a exigir cuál es la razón. ¿Temen nuevos incumplimientos? Bueno, ya anunció La Rioja que podría reestructurar la deuda. ¿Puede haber otras provincias que estén en una situación así? Bueno, no lo sabemos. Bueno, en definitiva, también como somos respetuosos del poder legislativo, somos respetuosos de la autonomía de las provincias y somos respetuosos también, por más que no estemos de acuerdo de cómo manejan las finanzas locales. Ahora, por un default provincial o por la emisión de una cuasimoneda, o por haber manejado mal o haber destinado mal los pesos de los contribuyentes, echarle la culpa al gobierno nacional por el default o por tener que emitir una cuasimoneda o por el gran desaguisado que tienen en sus cuentas públicas, bueno, la verdad es que nos parece absolutamente desafortunado, inexacto y falso. Manuel, el viernes se abren las sesiones ordinarias. ¿Qué posibilidades reales hay de que el gobierno vuelva a insistir con la ley Omnibus? Ya sea todas juntas, segmentadas, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, todas. La ley Omnibus, al igual que el DNU, no es una ley del gobierno, es una ley para la gente, es una ley que busca mayores libertades y que acelera, o que consideramos que acelera a lo largo del tiempo, o que acorta los plazos de recuperación de la Argentina. Así que nosotros apelamos a que la política comprenda que esto no es parte del juego político, que esto no es parte de... ni siquiera es una cuestión ideológica, es una cuestión de empezar a desarmar una Argentina que no funcionaba, porque esto hay que tenerlo claro. Digo, no, quienes se quieran quedar en el 10 de diciembre, allá ellos, pero es una foto que nosotros no queremos para la Argentina, que la mayoría de la gente no quiere para la Argentina, la gente no quiere seguir viviendo en un país que sea invivible. La gente quiere vivir, empezar a vivir en Argentina, vivible, donde deje de pensar en si sus hijos cuando crezcan se les van a ir a vivir al exterior, donde deje de pensar si los van a matar en cualquier esquina, donde deje de pensar que si van a invertir en algún negocio, va a venir algún sindicalista y le va a bloquear la fábrica, la planta o el comercio. Esa es la Argentina por la que la mayoría de la gente ha votado al presidente Milley, y el presidente Milley tiene muchas buenas características, una de ellas es que no da marcha atrás y no da marcha para los costados, va hacia adelante, y en esa línea va a ser todo lo posible por cumplir con el mandato popular, que es efectivamente sacar a la Argentina de esta decadencia, que independientemente de a qué sector político, partidario e incluso ideológico pueda pertenecer cada argentino, estamos todos más o menos de acuerdo que no podemos seguir viviendo en esta Argentina empobrecida. Claramente lo que se hizo hasta el 10 de diciembre no funcionó, independientemente de quién haya gobernado la Argentina, no ha funcionado. Bueno, estamos probando algo diferente y algo que entendemos que es lo que ha sido éxito en los países que ya no discuten si la inflación es multicausal o si la inflación es culpa del almacenero de la esquina, sino que estamos en una discusión mucho más profunda de lo que queremos para la Argentina, no sólo hoy, sino el año que viene, dentro de 10 años y dentro de 100 años. ¿Qué valoración tiene el gobierno respecto a algunos comentarios políticos que aseguran que Victoria Villarruel se desmarca de la posición del presidente de la Nación, habla con gobernadores y que habría algún tipo de chisporroteo en el vínculo entre presidente y vice? Bueno, lo primero deberá contestar ella porque lo desconozco si hablo o no habla con los gobernadores, supongo que es parte de la relación institucional, así que deduzco que habla con los gobernadores. En cuanto al chisporroteo, que no sos el primero que me lo manifiesto, que lo manifiesta, de falsedad absoluta, digo, de hecho yo con Victoria hablo, no todos los días, pero tengo un diálogo fluido y de hecho participa muchas veces en las reuniones del gabinete. Eso ha sido... Igual han querido implantar peleas incluso con ministros, digo, con Franco, con Petovelo. Pero todos hemos pasado, a mí supuestamente me han querido despedir en más de una oportunidad. Digo, me parece que eso sí es el juego político y el tema de difamar un gabinete que funciona en perfecta armonía, al menos por ahora. La articulación política con el PRO o particularmente con Mauricio Macri, ¿en qué estado está? Digamos, ni más ni menos que lo que les vengo contando en las conferencias, el presidente habló con el expresidente Macri, hará una semana atrás o 10 días atrás, la verdad es que no recuerdo, y plantearon la posibilidad de reunirse después del viaje a Washington, que el presidente volvió a la Argentina el día de ayer por la mañana. Así que entiendo que en algún momento se juntarán en una relación que siempre ha sido buena, pero no de ahora, digamos, siempre ha sido buena a través del tiempo. Así que previo incluso a que el presidente Milley haya incluso sido elegido diputado. Así que entiendo que es probable que se encuentre en algún momento, en algún momento ocurra. Ahora, si te referís al distanciamiento, a pelea, no, eso no es así. Bien. Para el votante, me gustaría escuchar algo, Cero Presidencial, hablándole al votante de la Libertad Avanza, que se encuentra en los sectores más afectados por las correcciones de precios, la inflación alta, lo que estamos viendo. Pienso en el jubilado, que Agatas va a poder subsistir con el nuevo haber. ¿Qué se le puede decir a la persona que pensó que el ajuste, el costo de este ajuste lo iba a pagar la casta y no la clase media o la clase más desfavorecida? Bueno, el ajuste que ha sido importante lo está pagando, la casta lo está pagando. De hecho, todos los días nos pasamos anunciando negocios o dinero que estaba destinado a la casta y que ya la casta no dispone más de ese dinero. El último fueron los fondos fiduciarios de miles y miles y miles de millones de pesos. Después, por supuesto, recortes y limpieza, entre comillas, de áreas que las vamos anunciando que son tal vez más chiquitas, pero que todo hace a la suma del recorte a la casta. Hablamos incluso hasta de pasajes de lo que hacían con las millas de aerolíneas. Digo, la verdad que el recorte a la casta, lo denominado recorte a la casta, ha sido brutal. Entendemos que estamos en un país empobrecido, entendemos que tenemos una inflación que te come el salario todos los días. También entendemos que el país que nos dejaron ha sido un desastre, un país empobrecido con un montón de problemas que ya te conté. Solo si agarro los indicadores de pobreza, de inflación, de reservas y de nuestras relaciones con el mundo, te das cuenta que Argentina estaba en el peor de los mundos, con mucha basura que estaba barrida debajo de la alfombra. Y la orden siempre ha sido no mentirle jamás a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Empezamos a sincerar un montón de cuestiones que claramente nos están haciendo pasar un momento muy delicado. Pero todo lo que estamos haciendo es en pos de que corregir, de que se corrija este gran desorden que es la Argentina y que lo más pronto posible empecemos otra vez a crecer, a tener mejores salarios y empezar, por supuesto, a bajar la pobreza y la indigencia que es el mayor de los desafíos en un país que, te repito, lo han logrado dinamitar y lo que... Bueno, ahora por supuesto no tengo tiempo de hacerlo porque a vos se te termina el tiempo conmigo y el programa, pero podemos hablar de cada uno de los puntos que han dejado en la Argentina, que la verdad es muy lastimoso que muchos de los responsables del hambre de hoy en la Argentina todavía tengan el tupé de hablar y de decirnos cómo hay que gobernar la Argentina cuando no solo no lo supieron hacer, sino que lograron que Argentina, un país cargado de oportunidades, de recursos y de futuro, lo han dejado absolutamente en un mar de... e inmerso en un mar de pobreza y de desolación. Apelo a tu condición de periodista y de saber de ritmos televisivos para dos o tres muy cortitas. ¿El gobierno evalúa cerrar Telam? Todo lo que pueda cerrarse el gobierno lo va a cerrar porque todo el dinero del contribuyente es lo que más tenemos que cuidar y corre para todas las empresas públicas también, digo, pero esto se dijo en campaña, no hay mucha novedad en lo que te estoy diciendo. ¿Específicamente Telam puede ser cerrado? Telam puede ser cerrado, claro. A ver, todo puede ser cerrado, todo lo que consideremos que efectivamente es un aporte del contribuyente que está desperdiciado, repito, en un marco de una Argentina pobre, efectivamente es factible de ser cerrado. Lo fue el INADI, lo fue tantas otras cosas que se van a ir anunciando, por supuesto. La percepción es que el viernes a las 21, con la apertura de sesiones, se va a volver sobre el discurso muy fuerte. La última calificación del presidente fue nido de ratas a la Cámara de Diputados. ¿Se espera un discurso de ese tenor o de un intento de acercamiento? No, a ver, no hay una sola línea escrita del discurso. Lo que te puedo decir es que el presidente no da marcha atrás, digamos, y el presidente lo que piensa lo tiene bien en claro desde siempre. Yo lo conozco muchísimos años antes de haberse metido en la política o en los cargos públicos, y siempre fue igual el presidente, y no va a cambiar, te puedo asegurar que no está en sus intenciones cambiar, pero por sobre todo el norte está clarísimo. No hay nada más claro que el norte hacia dónde vamos. Y si el presidente, sea en este momento, sea el primero de marzo, sea en cualquier parte de su gobierno, sea de cuatro o de ocho años, él note que alguien tiene la intención de correrlo de ese norte, que no es ni más ni menos que el bien de todos los argentinos y una Argentina próspera, por supuesto que él va a reaccionar, como vamos a reaccionar todos los que queremos una Argentina mejor. Dos últimas de verdad muy breves. Hoy leo que el tipo de cambio oficial, lo veo debajo mío, 860, con el proceso inflacionario, ha quedado desfasado hasta el momento anterior a la devaluación. ¿Prevé el gobierno devaluar el dólar oficial? Es un tema que corre por cuenta y orden exclusiva del Banco Central, así que no tengo mucho para aclararte, o para contarte yo al menos, eso hablarlo con el Banco Central. Lo que sí te puedo decir es que ha superado nuestras expectativas las medidas que hemos tomado desde el 10 de diciembre hasta hoy en materia económica. Bien, es decir, ¿está cómodo el gobierno con los 860 pesos que fijó el central? El gobierno está cómodo con cada una de las medidas que tomó. Nacho, ¿le querés preguntar algo más a Dorni? Sí, si es un instante nada más, sacarte un poco de la política local, Manuel, en las próximas semanas se va a dar una convención tecnológica quizás de las más importantes en el planeta, aquí en Argentina. Tengo entendido que va a estar Elon Musk también aquí. ¿Existe la posibilidad de un encuentro con el presidente? Es una posibilidad, la verdad que no tengo confirmación ni nada que te pueda tampoco sumarte valor al dato que me estás preguntando. ¿Tenía las intenciones el presidente de conocerlo? Sería fantástico, digamos, Elon Musk, si no el principal, uno de los principales personajes que ha dado el hombre, que ha dado el planeta en estos tiempos, así que ojalá, ojalá que sí. ¿Y el viernes en la apertura de sesiones a las 9 de la noche es para que lo vea la mayor cantidad de argentinos posible? Bueno, no nos preguntábamos por qué era a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, de verdad nos preguntábamos por qué es a las 9, bueno, claramente queremos que, obviamente que la gente trabaja las 24 horas, hay empleo, vos lo sabrás mejor que nadie. Luis que tiene los programas, o que tenía su programa a las 11, 12 de la noche, hay gente trabajando en todos los horarios. Ahora, consideramos que a las 9 de la noche es un horario para la mayoría de los argentinos, el horario más cómodo para poder ver en vivo el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Manuel. No, por favor, saludos Luis y un beso grande a todos los del piso, a Pancho también. Muchas gracias, Manuel Adorni, el vocero presidencial. Pausa y enseguida volvemos.